Yo vi un anuncio de Jackson Floor, todo el mundo sabe que es una discoteca alta gama, que hay un público alta gama y el muchacho de allá de Atomayor va a cantar ahí señores, se le dio a Jackson Floor, Jackson Floor es un artista que yo tengo 5 años apoyándolo, soy bien panita de él. La primera entrevista que se le hizo a él en su vida la hicimos en Alofoca Radio, porque era jocoso, no ha perdido el encanto, no ha perdido la magia y la gente le ha dado para Jackson, se lo merece Jackson, no es dañino, no es tóxico, tiene carisma. Coño, el chamaquito tiene un trozo de años forzando en las redes y jodiendo y jodiendo y jodiendo y jodiendo y jodiendo y se le dio, la gente le dio para el tipo y lo están contratando ya. Y sé que esta noche la gente se va a gozar Jackson, que no tiene una voz como Whitney Houston, está bien, pero tiene carisma. Y la gente se cura con él y la gente olvida los problemas con él. Tú le puedes decir payaso, tú le puedes decir lo que sea, pero Jackson lo logró. Se le está cumpliendo su sueño. Ahora, ¿Quién es Cristian Casablanca para ese sueño de Jackson Flowcaro cuestionarlo? Diciendo, miren lo que el país produce, que esto y que lo otro, que esto estás haciendo, Cristian, para que el país sea mejor. Hablárame en un Instagram y que dar unas conferencias en YouTube, que tu conferencia en YouTube, tu video más exitoso en YouTube, en tu canal de YouTube. Es hablando de Santiago Matías. Tu mayor logro profesional en tu vida es hablar de Santiago Matías en un video. Si quieres tener views, si quieres captar la atención, habla de Santiago Matías. Ahora, cuando vi esa publicación de Jackson Flowcaro, dije, qué pena con este tipo. Diablo, diablo, qué pena con este pan, hermano. Él es enemigo de todo el que está haciendo su diligencia. Una persona que tiene unos superpoderes de ver la lotería, de ver los números que van a salir. Pero depende de citas en una oficina, que tienes que darle dinero para él darte esos números. Porque esos números, él no los juega para él. Él teniendo ese don, ese don, él teniendo ese don, así de saber los números que van a salir todos los días, que te pueden hacer millonario, juegalo para ti. Juega ese número para ti. No involucra un tercero. No involucra el esfuerzo, ni el dinero de un tercero. Juegalo para ti. Hazte rico tú solo. No, porque ese don divino que viene... Porque él no cree en Dios, señores. No cree en Dios. Es un satánico. No cree en Dios. Porque eso que viene de la naturaleza, las energías positivas, que esto y que lo otro, de la tierra, tiene que compartirlas. Porque si no la comparte, no salen los números. Pero esa compañía de compartir los números, vienen con un pago. Entonces no entiendo que millonario eres tú, que exitoso eres tú, y que gran persona que nos brinda tantas cosas positivas en República Dominicana eres tú. ¿Qué estás haciendo, Cristian, por el país? ¿Generas empleo? No. No lo haces. ¿Pagas impuestos? Lo dudo. ¿Qué? Tú eres muy inteligente. Tú pones a las personas a que te firmen un contrato de que se desligan de cualquier acción legal si pasa algo, si los números no salen. Y nadie puede denunciarte. No estoy diciendo que eres un estafador. Imposible. Tienes carisma. Y hay gente bruta, estúpida, ñame, como tú llamas, mucho ñame, que te entregan dinero para que tú le des los números para ello hacerse rico. No conozco el primero, el primer testimonio de que hiciste rico a un ser humano. Y no me vengas a enseñar videos de gente, de que Cristian me cambió, que eso lo hago yo fácil. Yo busco otra gente en la calle, lo baño, le pongo una ropa, le hago un cerquillo con la grasa bárbar y digo a los foques me cambió la vida. Eso es fácil. Eso es fácil. Eso es sencillo. Cristian, juega los números tú solo. Hazte rico tú solo. No quiero involucrar al pueblo en tu negocio. No lo hagas. Vamos a poner al líder que hable con él y cuando él tenga la vibra, vamos a poner a Sandema a dar los números gratis en alofoque. Números gratis para el pueblo. La gente que le gusta los números, se los vamos a dar gratis. Y los de Topo sí salen. Y son gratis. Ustedes lo han visto, que Topo lo ha dicho, tal, tal y tal y tal. Que eso es fácil dar los números porque hay 500 malditas loterías. Tienen que salir los números en una maldita lotería. Tienen que salir los números en una maldita lotería porque hay 500. Y él no dice nunca el cual. Juega en el 02, el 38 y el 40. Ya. Pueden durar un mes para salir. Hay 500 loterías. Dame la hora exacta que va a salir. Dame la lotería exacta que va a salir. Y dame el orden exacto que va a salir. En mi OnlyFan dame los números. En mi canal de YouTube a los miembros dame los números. Es con los cuartos del otro todo el tiempo. Involucra tu cuarto. Involucra tu dinero. El tuyo. Your money. Juegalo para ti. Deja a Jackson Flow caro que viva su sueño. No te metas tanto en los sueños de los demás. Tú hablando M en las redes sociales. En Instagram. Un Instagram abatido. Que te ayudamos a hacerlo crecer. Tu Lambe mention. Y un canal de YouTube batido. Hablando mierda. No. Tú no le estás haciendo un servicio al país. Él se quilló conmigo. Le dije. ¿Qué tú estás haciendo? Por educación del país. Mis conferencias en YouTube. Digo. Habla mierda en YouTube. No. Habla mierda en YouTube. No. Así no. Hazte tres escuelas. Tres colegios. Hazte tres colegios. Vaquéalo tú. Paga veinte universidades. Veinte posgrados y diplomados. Y vainas. Investigaciones. Y mierda. Y háblame ahí entonces. Mientras tanto. Usted lo que quiere. Los cuartos de los infelices. Y por si acaso. Cristian. Por si acaso. La tuya. Oíte. Por si acaso. La tuya. Por si acaso. Como seguía diciéndole. Señores. Él es que me habla de ciencia. De que ciencia. Razonamiento. Y el tipo. Depende. Del dinero de un tercero. Del otro. Él depende del otro. El científico. Que depende. De los cuartos del pueblo. No estoy entendiendo. Que científico es. Tipo bachiller. Que no terminó. Ni la universidad. Mi hermano. Usted tiene carisma. Y ya. Usted habla. Hace lo que era. Hace moja. Que la gente le gusta. Eso. Tú eres un Jason. Flow caro. Con cotorra. Tú eres un Jason. Flow caro. Con un ching de cotorra. Cristian. Ya. Los dos tienen carisma. Tú eres un payaso de un flow. Y el Jason. Flow de otro. Y ya. Uy. Uy. Ya. Tú haces eso ya. Es un meme. Y ya. Y eres feliz. Y ya. Uy. Ya. Ya. Ya es un meme. Ya. Ah. Dicó un bacano. Porque el razonamiento te dice. Que si pones eso ahí. Eso lo hace cualquiera cabrón. No pone tres televisores y atrás. Y se pone a hablar mierda y baba. Tú eres. Ya bro. Y nunca quisiste el debate conmigo. De ahí a ahí. Porque tú sabes que te voy a desmantelar. Y que 32 años ganando. 32 años viviendo del otro. Del pendejo. 32 años viviendo del pendejo. Tú eres un fracasado.